hola 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 mi corazón como estas? bienvenido a este nuevo video de ASMR como siempre te invito a dormir muy bien chapa, suscríbete y activa la campanita ahora si, ponte cómodo y disfruta de estos sonidos que traen para ti super 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 grandes chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién más ama el sonido del slime? Este es uno muy particular, mucho más apichicoso ¡Gracias! 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 El slime siempre... siempre siempre va a tener algo de... ¡Gracias! ...es increíblemente relajante ahora me pregunto como haré para limpiarme las manos para usar el próximo objeto me pregunto como haré para limpiarme las manos para limpiarme las manos Valió la pena, valió la pena ensuciarse las manos me encanta el sonido, es muy cosquilloso me encanta el sonido, y tengo la mano me encanta el sonido, es muy cosquilloso me encanta el sonido, me encanta el sonido y es que no solo es el el sonido es también el tacto, el jugar con él es súper súper es estresante totalmente es relajante es increíble, me encanta bueno creo que voy a tener que veamos si logramos limpiarnos las manitas que de igual manera tiene un sonido relajante cierto logramos las manitas 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 Y ya está. 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 Y ya está.